¡Hola, muy buenas a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, soy Zumbidaro de Zeta Y hoy estamos en un nuevo episodio de Pokémon Esmeralda Hoy, más adelante, voy a llegar hasta la ciudad que no sé cómo se llama No sé cómo carajo se llama esta ciudad Calagua, Calagua, Calagua La ciudad Calagua Para, pues, evitar todo el problema botar, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer ahorita es ir al Monte Pirico Sí, más así, ¿no? Monte Pirico, sí Eh, para detener al equipo Aqua en sus... en sus fecherías Así que, vamos, porque aquí no hay ninguna gimnasia, ni nada por el estilo, ¿verdad? No Y aquí hay muchos del equipo Aqua que dicen Eh, tú, no se te acuerdas, acércate a la cueva que hay en la encenada ¿Por qué? Porque lo digo yo y soy... Bueno, vamos corriendo al Monte Pirico Que no luché con ninguno de los... De los... estos tipos Cosaman estos... entrenadores Porque... porque ya están debilitando muy cañón mis Pokémon Y, pues, preferí evitar que llegar sin Pokémon a... O sea, regresar a Ciudad Arborada Porque ya se me quedaba Freud con como 5 o 6 peces Entonces fue como de, no, no quiero Bueno, vamos a utilizar... Eh... Ah, sí, por cierto, ya tengo nivel 34 Scott Ya le falta poco que... para que suba O sea... No sé Triturar con este y... No Triturar con... Triturar con este y... Golpecabeza con este A ver, vamos a ver ¡Oh, Dios! Muy bueno, eh, muy bueno, muy bueno, muy bueno, Linun Vamos a ver a quién nos saque Wingle Puede ser un problema para Trapich Scott retrocedió No juegas a Scott Rugido Eh... Ok No... No está bien, pero tampoco está mal Eh... Vamos a triturar a este Y rayo a este Lo bueno de que se fue un ataque que no le corresponde al tipo, eh Porque... No se aumenta No se aumenta El político es muy eficaz Ni no, la, la, la Poder 114 Tampuquito ¿Qué poco, no? Trapius Scott usó a triturar Y hace que no es muy eficaz Joder, ya deja de cambiarme a los Pokémon Linun Eh... Ataque arena No, ¿qué ataque? ¿Por qué tengo ataque arena? Qué pendejo Ah, no, es que es este, ¿verdad? Y... A este le hacemos... Corta Jeje Triturar otra vez a este Y a este otra vez corte Y listo Muerto 2 Aunque le pude haber echado golpe roca puchina ¿Verdad? Desde un principio Qué idiota Linun ganó un 97 Un poquito, ¿en serio? ¿Qué miedo? Ah, Stormy Vamos a hacerle golpe cabeza Y... Creo que es el triturar Sí De hecho Quería usar el triturar Siento que... No, no, no es muy poca experiencia Eh... Vamos a hacerle otra vez Triturar a este Y... Corte Porque es un ataque corte Eh, vean Flipo en colores Tío Me gusta que tenga Soluciones españolas Revivir Eh, está bien Vamos También quiero entrar A la zona safari A aventarles piedras A los... Ah, no Ya no se pueden Aparecer piedras En esta edición, ¿verdad? Cuidado Ah, déjame ir, tío ¿Qué te cuesta irme? Déjame ir Déjame ir, coño Ok, ya, ya, ya Ya no voy Ya no voy Te vas a la verga Puto maitina Por eso te voy a mandar Al... Al buenote De este... De este equipo A Larry Jeje Ay, te vas a la mierda O sea Pinche puto Le tuvo miedo Joder Ay, Pikachu Vamos a la... Contra qué se vive Pikachu Contra tipo tierra, ¿verdad? Creo que escucha la campana De la señora de la basura Muy mal momento, ¿verdad? Pero vamos a sacar a Larry Vamos a hablar un poco más alto Porque creo que sí se oye demasiado Porque si yo la escucho Y traigo audífonos Pues... Quizás escuchen En el micrófono Vamos a hacer Doble patada Falló Ah Puto Dale, dale, dale Sí, doble patada Era lo bueno Era lo bueno Joder, Larry Quiero regresar al centro Pokémon Para no llevar a Trapich Es el que quiero que evolucione Ya en Flygon Ah Ah Con una chingada Con los Puts Le audred Ok, le audred Ok Ok, ok, ok No quería hacerte esto Le audred Pero ni modo Doble patada Sí No lo voy a cambiar Doble patada Putas tipas Armarme la pelan Completita Muchos dicen Que el tipo normal Es bastante fuerte Pero no No sé O sea Nunca he estado muy Bueno, o sea Linunt Sí es bastante fuerte Pero No, no, no Tampoco No es más fuerte Que por ejemplo ¿Qué trabajo que mantenga mi equipo? Es más fuerte que Trapich Ah, pues Trapich Es una mamada Es más fuerte que Es más fuerte que Wingull No es más fuerte que Que otro Pokémon Tenga mi equipo Que Manetric Bueno, en ataque físico Sí es más fuerte que Manetric Pero no es más fuerte que Cualquier otro Pokémon Pulsión de objetos Y vamos al monte Pírico No, creo bien que se hacía Creo que teníamos que derratar Al equipo Aqua O Magma O a los dos Ah Qué suerte No ha salido ni un Pokémon Joder Antes sale Y entonces sale Ay, no No estás jodiendo Puto Tentacool Joder Ok, ok Vamos a cambiar Por Manetric Va a explotar Ese Tentacool Pero bonito Joder, eh Tiene ¿Qué se llama eso? Cabezadura Algo así Para que no ¿Qué hay aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hay aquí? Oh Y aquí se regresa A Rorada Y eso, ¿no? Y ahora debe estar La Señera de la Basura Calle Está con una chingada Wingull Digo Pepe Pero Vamos a entrar al monte Pírico Sí es monte Pírico, ¿verdad? Sí Y nos van a aparecer Putos fantasmas Andiestra y siniestra Wey Chupit Eh, no le aparece Joder Déjenme ir ¿Para qué chingados Me quieren aquí, wey? Así que fácil Mira, me deja subir Me deja subir Con una chingada No me acuerdo Si los Pokémon Psíquicos Son más fuertes Que 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 los Pokémon Tipo fantasmas Vamos a comprobarlo Joder, con las maldiciones Psíquico Pues nada Más bien Es eficaz Es como Sí le hace daño Pero lo normal Eh, quiero un Vulpix Eso sí No lo voy a utilizar Pero quiero un Vulpix Vamos a usar Triturar Y vamos a lanzarle ya De una vez La Pokébola Que quizás Sí ponga Vulpix Pero no estoy seguro No sé Pokébola Vamos a ver si Se ataba con una Pokébola Una, dos, tres Sí Sí, sí, sí Vulpix El Pokémon Zorro Le ponemos un mote Sí ¿Qué mote le ponemos? Eh... No sé Es hembra Vamos a ponerle Aria De Ariadna Eh... Es un poco estresante El hecho de que Joder Ah, la caja De... Bonitos Jejeje Eh... Sí, sí Continuamos Déjame oír Con una chingada No, no quiero No quiero Joder Freud, Freud Paso mental Psíquico Bla, bla, bla No te metas conmigo Mis Pokébola Que al parecer No va a poder subir De nivel hoy Putotrapich Vale, verga El puto Ahora sigamos subiendo Y... Y... Y no me acuerdo Si aquí salían Aunque no te pongas En la hierba Creo que no Max poción Ah, muy bien, muy bien Maxima poción Así se llama En serio Montepídico Y aquí está el equipo Actual Ah, yo hubiera sido Tan bueno Que tuviera Lino No, vamos a cambiarlo Por Larry Que tiene la ventaja Porque es tipo Lucha También Manete Que tiene la ventaja Porque es tipo Y también Eh... Freud Aunque es tipo Psíquico Pues tiene Tiene ventaja ¿No? Porque es tipo Porque tiene un ataque Tipo Eléctrico Número de golpes Uno 301 puntos Necesito Un poquito Sí, 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 sí Un subat Sí, sí, sí Un subat Adiós Subat Vamos, vamos, vamos 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 ¿Qué? ¿Qué decía? Quiero leerlos Voy a leerlos Los diálogos Los diálogos Ok Puchina Y Waymar Ok Waymar Peliper y Lino Vamos a cambiar a A Peliper A Peliper A Peliper Que haga golpecabeza A este Y A Peliper Lo cambiamos Por Magnetic Fantástico Es que era que Le podría hacer Bastante daño A uno de los dos Entonces Esa era mejor Vamos a hacerle Golpecabeza A este Y Manda Voltio Esto Le bajó La mitad Le bajó La mitad Fue bastante Eso es todo ¿Cuánto es cuando Me dan cascada Con el último ¿Verdad? Con Publio Pluvio Pluvio Se llama Desenrollé Así Ya esperaba Que sea Desenrollé Pero En el siguiente Ataque Le ganamos Ataque No No Le va a hacer Onda Voltio No 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 Cancela Cancela Le va a hacer Onda Voltio Al Lino No me joder Qué idiotas Ay Le va a hacer Onda Voltio Al Lino Sí Qué idiotas Qué idiotas Bueno No le va a jugar Tiene bastante Despenza Al Lino Eh La jugando No anda Voltio De ese tipo Eh Qué tonto Soy Lo que Siempre trato De evitar Es que La ganaña Es la primera vez Que me pasa En toda la vida O sea En toda la que he jugado Pokémon Es la primera vez Que me pasa Esto Trata De saldar Aquí Paco Fantástico Vamos 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 Con Cosima Aquiles Ah Joder Me asustó La esfera roja Del monte Pirico Estén En nuestras manos Muy bien Equipo Retirada Oh no No puede ser Verdad Se han llevado Tanto La esfera roja Como la esfera azul No puedes separar Una de la otra Las esferas deben Permanecer unidas ¿Cuál será la intención De esa gente? ¿Qué querrán hacer Con esas esferas? Oh Ni idea Ya sé Primero vino el equipo Magma Para llevarse La esfera azul ¿Verdad? Pues con las primeras Deberían olvidarse De esto No puede ser De otra manera En cualquier caso Toma Puede que tú Puede que te resulte útil De algún modo Obtuvo signo magma En objetos clave Perfecto Pues ahora tenemos que ir ¿Puedo usar vuelo aquí? Dime que sí Dime que puedo usar vuelo Dime que puedo usar vuelo Dime que puedo usar vuelo Ah sí puedo usar vuelo Vamos a Ciudad Calagua Y pues No sé si primero se iba Con el equipo Aqua O con el equipo Magma Creo que con el Equipo Aqua Supongo No te sé Mi duda No 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 quiero No No hay nada bueno Para comprar En el centro de este ¿No? Pero vamos a hablar Con esta tipa Mira por donde Zumbido También hay danos de compra Se ha comprado un montón De muñecos y posters Y por supuesto También he atrapado Un montón de Pokémon Y los estoy entrenando Como se debe hacer De hecho Me preocupa pensar Igual que tú No entrenas No estudios Como les voy a luchar Pues sí Ya que Sí 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 De la mano O sea Vas a hablar De la mano Tengo un equipo Muy fuerte Porque tengo Pues Un tipo Tierra Bicho Un tipo Fuego Agua Digo Fuego Lucha Y así Bien Vergas Al ejemplo Cuando lo piso Pues podemos usar A Larry Porque es tipo Fuego Lucha Que podría ser Un poco Descentajo Porque el otro Es puro tipo Volador Pero tipo Hijo de Soy imbecil Acaso La verdad es que Ese es Jadidamente Sí 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 Asco 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 De nuevo Y modificas Storp Y su valio Madre Y subimos A 561 Mashstorm Sí Debo tener Un tipo Un tipo Planta Bueno Ataques De tipo Planta Mashstorm Pues Saco A Freud Solo porque Es tipo Psiquico Y Es como Que neutro Contra Tipo Agua Tierra Vamos a hacerle Psiquico Vamos Freud utiliza Psicoanálisis Test de Rushratch Todo lo que No sé Psicología De verdad Disparo Lodo Ese Se Debo Joder Pensé Que sí Le iba a hacer Bastante Daño Pero No Pero Freud No puede Hacernos Daño Digo Mashstorm No puede Hacernos Daño A mí A Freud Porque Freud Es el mejor psicólogo De la historia Es que no me la puedo Ni creer yo Sí Vamos a utilizar A Manetrick Que tiene ventaja Porque es tipo Eléctrico Contra tipo Agua Para que vean Me sea A tabla de tipos Bueno No me la sé Completar O sea Normalmente se me olvida Quién es débil Contra quién Pero Me la sé O sea Me sé Lo básico Ludicolo Vamos a hacerle Onda voltio Es que está Tiene un zarape Qué chingados No le hizo Tanto daño Como que Diquiliría Pues Vámonos Así Con Onda voltio De todos Vos Contra aquí Tampas A ver Pero está bonito Porque tiene cara De pato ¿No? Slugman Es el siguiente Sí Vamos a cambiar Por pelipet Puras ventajas Puras ventajas Carajo Se tocó Margestone Debería tener Un tipo De hecho Me conviene Tener ataques De tipo De tipo Planta Pero no sé Si a alguno Le puede enseñar Algún ataque De tipo Planta No vamos a utilizar Surf Y que se haga Piedras A Tampagada Si no mames Ves Magma Contra Subur Contra agua Ves Hacer piedra Volcánica En un segundo Y ganamos Derrotaste a la Entrenadora Aura Recuerdo Que tu ¿Qué? Recuerdo El combate Que tuve contigo Sumido en la Ruta 103 Ah Que ese combate Te ayudó Así Así Tú Sí 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 Ya vete Ya vete A la mierda Ya Vete Ya Ya Vete 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 Lárgate Lárgate Ya Gracias Ahora vámonos De aquí Eh Aquí había algo Que se quita movimientos No todavía no Pero ya sabemos dónde está Eh ¿Dónde me daban el? Creo que aquí ¿no? El El tubo de pokecubos Los encargamos de organizar Parece que todavía no tienes Otro Para pokecubos ¿Dónde? Sí Y luego hago pokecubos Luego pokecubos Porque quiero entrar a la zona safari No Por el momento no Hacemos un concurso en un futuro Vale Eh Ahora No me acuerdo Si tenemos que ir primero Con el equipo aqua O con el equipo Magma Creo que con el equipo aqua Pero por dónde es igual Por aquí ¿verdad? Sí Por aquí Por aquí De repente se me rizan Los vellitos de las piernas Y Siento cómo se mueven Y me da cosa Algo Algo ¿Nos da ese señor? No 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 Sí 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 Ya vi algo Yo me acuerdo que vi algo ¿No? Por eso esta casa está aquí ¿No? Un gordito Eh ¿Cómo? Estaba durmiendo Toma Deja Ah Sí Sí Ya sabía ¿Qué tiene? Dormir Ah Dormir es una buena Blablabla Sí debe tener Descanso ¿No? Se llama Eh Sí el que tiene es Lordlet Ah Mira Dice aquí hay algo No Dice aquí hay algo Sí Pokeball Oh genial Bueno Vamos a ir a A con esos tipos Ah no Entonces tengo que ir primero con Sí Primero tengo que ir con el equipo Entonces vamos a regresar a Poro Pardal No Es más fácil regresar a Al otro Casi mal A donde está el gimnasio La bacalda La bacalda Sí la bacalda Vamos 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 Eh Oye Este video lo están viendo el lunes ¿Verdad? Yo lo estoy grabando en jueves Sí en jueves Sí en jueves Sí en jueves Joder Eh Bueno Vamos a A por el equipo magma ¿No? Y Joder ¿En serio nunca peleé con este tipo? Joder Pobre Talo Mordisco 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 Me estaba esperando demasiado Porque Es que Trapish Es muy inútil Vibraba Todavía es un poco más útil Y Flygon Es verdaderamente útil Pero Cuando lleguemos con Flygon Pues yo voy a tener un Salamence Porque prefiero a Salamence Eh Scott se ha competido en Vibraba Perfecto Sí ya entendí Dragon Aliento Pero Scott sí Ah le quité que Mordisco Ah no hay problema Dragon Aliento Perfecto Oh Tenemos un Vibraba Y Y Y No Que no me acuerdo es por donde se iba No me acuerdo donde estaba la entrada El O sea me sé que es en el Monte Pínico Pero no me acuerdo en que parte Según yo es por la cuevita que está aquí Y tengo que usar fuerza Y a ninguno le he enseñado fuerza Eso es un problema Y no quiero quitarle ningún ataque A ningún Pokémon No vamos a ver Primero vamos a ver a quien le podemos enseñar fuerza En mochila Ehm Fuerza a usar El Monte Pínico Ah Continuar fuerza Sí Ehm Scott 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 que tiene ataque Scott Porque le puedo quitar alguno Sí le puedo quitar Ehm Ataque arena Sí Perfecto Sí Scott 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 Eres el mejor Scott Y vamos a utilizar Sí, 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 sí Sí quiero usar fuerza Sí, 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 sí Porque soy un fuerte Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Suena como martillazos ¿No? Ok, ya Espero que les haya gustado el video de hoy Es que la verdad no me acuerdo por donde se entraba la bendita cueva O sea sé que es en el Monte Cenizo Pero no me acuerdo como se entraba Ah, no, ya me acordé Ya me acordé, ya me acordé Pokémon Sí, 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 sí Es en Calaboa O sea, sí es en la ensinada esa Sí, ya me acordé, ya me acordé Creo, creo Creo, creo Es que va a quedar muy largo el video Llevo 23 minutos con 20 segundos Me ganamos corriendo Sin chocarnos, claramente Joder con los Pokémon narcóticos No, pues no No me acuerdo realmente Entonces sí Lo voy a buscar en la Wikileaks De cosas así Y bueno Espero que les haya gustado el video de hoy Si les gustó, pues Gracias Dale me gusta, claramente Ya tenemos a Flygon Digo A Flygon, eh A Vibrava Eso está muy bien Eso está muy bien De hecho Como vibrava Ya sube bastante de De estadísticas Creo No, bueno O sea, no está bien Pero tampoco está mal Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy Si les gustó Pues déjenme un me gusta Suscríbanse al canal Compártelo con tus amigos Que se suscriban a las dos personas Y ayúdenos a crecer un poco más en esto Llevo 130 o 129 o algo así De suscriptores Hasta hoy jueves Y muy poquitas listas Así que espero que les haya gustado el video Y compártanlo y todo Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!